Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy vamos a platicar del episodio 6 de los Unidos de Poder, The Ring of Power. Pero para reventar bien a gusto, déjenme de saludo a mi amigo y compañero Rodrigo. ¿Qué onda, Roro? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Encantado de la vida, como siempre, de estar aquí en nuestra casa de Comigram. Listo para reventar, no para hacerle la barba a nadie. Exactamente. Entonces, venimos filosos. Aparte, se puso chido el episodio. Entonces, sí, hoy sí venimos con ganas de reventar a gusto. ¿Tú qué onda? ¿Cómo andas? También muy contento porque, fíjate que estaba viendo que la mayoría de la raza que nos sigue, perdón, que nos ve, no le ha dado like. Entonces, pues los invitamos, raza, a que nos den like para que nos motiven más y saber que les está gustando este rollo. Hemos recibido comentarios bastante chidos, inclusive palabras y palabras ahí. La jerga. Ajá. Jerga. Reventadora. Sí, todas las criaturas de la noche se están levantando con nosotros. Entonces, la verdad, estoy muy contento por eso que estamos teniendo una aceptación bastante chida. Y que se ve que a la raza le está, pues le está gustando nuestro particular estilo y sentido del humor. Porque, pues, aquí estamos para divertirnos nosotros, divertir a la raza y no tener pelos en la lengua. Y habiendo dicho todo eso, pues vamos a empezar a lo que te cruje la chencha. Bueno, iba a decir que no, pero ya estoy viejito, sí, ya me creo que todo, la verdad, ya como bocho, ya me truena todo. Uf, bocho. No, 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 del carrito, del carrito. Escribimos un amigo que le decimos bocho. Sí, no, no, él no sé. Que también le truena todo, la revera se le truena bien cabrón. Ahí ya no sé. Este, pero sí, este, el episodio, te digo, se puso chido, se puso divertido. Este, no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada, pero... Además se incineró la esposa. Además se lo... Pero se puso divertido. Este, mucha acción en este episodio. Este, mucho desmadrito. Yo creo que ya se van conectando un poco los puntos porque ya ves que decías tú que... Eran como historias diferentes, pasando como... No sé si vieron obviamente Amores Perros, por ejemplo. Ah, sí. Son como que varias historias. Las historias que se van uniendo. Y al final se unen por un personaje que es en este caso el... No me acuerdo cómo se llama, pero se cuenta que es el changoleón. El perrito. Ajá. Bueno, el... Ajá, el señor de los perros. El señor de los perros. Algo así. Algo así está pasando acá. Falta como que ver cómo va a conectar Elrond y los enanos, los elfos. Bueno, están entre comillas conectados porque pues ya está Galadriel y está el elfo Preatura. Aróndir, sí. Negróndir. Ajá. Entonces, pues ellos ya prácticamente ya están conectados. Ajá. Sin embargo, fíjate. Me preguntaba hace rato que si me había parecido chido. Te digo que sí. Tú me decías que para ti es el mejor episodio hasta el momento. So far, so good. Y yo te decía, para mí ha sido el más entretenido. Porque el que más me gustó fue cuando vimos Nu Menor y todo eso. Sí me dejó un poco apantallado ese Nu Menor cuando nos lo van mostrando. Las estatuas, los paisajes y todo. Sin embargo, creo que este ha sido el más entretenido. Si hubieran empezado algo así, a ver, entiendo que tienen que presentar personajes y todo el rollo. Pero, por ejemplo, ya habíamos platicado. Es una serie muy, muy, muy para los fans de las películas. De las películas. Que si no has visto los libros y nada más has visto las películas, incluyendo El Hobbit, te va a agradar. Ajá. Porque, pues dices, ah, pues ahora entiendo este personaje, el Isildur que sale y que lo nombra y todo. Pero en las películas de Peter Jackson empiezan con una batalla, güey. O sea, que viene a ser la batalla de La Última Alianza. Que es la que en teoría aquí van a terminar. Ahí. Ajá. Va a decirlo acá acá. Llegando ahí. Este, sí. Digo, yo sé que a ti te llamó más la atención Nu Menor. ¿Por qué? Pues tú sabes cosas. Pero uno que es un neófito y nada más vio las películas, yo ni me estaba enterado de Nu Menor. Tal vez lo mencionaban en las películas, pero como a mí se me olvida todo, me valió tres kilos de poronga. Entonces yo no sabía. Entonces, sí, está muy bonito Nu Menor. Y ya cuando platicaba contigo, pues me enteré de su existencia. Y sí, está muy bonita la ciudad, muy gondoresca. Que más bien está al revés. A través. Pero, pues, por eso te digo, porque para uno que no le sabe, pues muy gondoresca, muy bonita, muy padre. Entonces, pues a uno lo que le gusta son los chingazos. Y aquí hay chingazos. Entonces, por eso te digo, que me pareció de los más divertidos, de los más entretenidos. A lo que voy a decir, como que no pasó nada. No es que no haya pasado nada. Pasó en un putazo de cosas. Pero no hay algo así como que tú digas, así que, ah, güey. O sea, hay un chingo de un chingo. No, aquí es como que hay un chingo de Galadriel. De Galadriel y su... Y su mío. Se me ha ido legal. Se me ha ido del asunto. Este, sí, es Galadriel con su búsqueda interminable de acabar el mal. Bueno, sí, más bien de venganza, ¿no? Es para ni siquiera acabar el mal. No es acabar el mal, es venganza. Eso es venganza. Ajá. Entonces, hay un chingo de eso. Y ya. No hubo enanos. No, entonces no estuvo chistoso. No tenemos a Durin. Agradecido con el de arriba que no hubo... Pelosos. Pelosos porque te quede la verga. Entonces, me pareció muy divertido. Y a fin de cuentas, todo es acción. Realmente no hay mucha historia per se. Nos cuentan un poquito más de qué es Adar. ¿Quién es Adar? ¿O cómo se le dice a esos elfos aislados o exiliados? No sé cómo se llamen. Bueno, es que para empezar, los Uruk. 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 Este, una no son de esa época. Y otra es que son orcos, no son elfos. Bueno, pero estamos hablando de la serie. No, sí, si hay elfos. O sea, por eso. Pero es que sí existen, no sé, elfos que... Renegados. Renegados, güey. Sí existen, güey. Por decirlo así. Pero el Uruk es un orco, güey. Entonces, se me hizo raro. Al menos que quieran hacer aquí como un... No referencia, sino como un tipo... Este, como Maradona. Como los futbolistas que de tanto golpe se les va el cerebro. Sí, no, pues es que si viste las películas, que digas... Ah, entonces, aquí sí es como que la teoría esta de que los orcos vienen de los elfos. Y que ya para las películas ya están tan corrompidos que por eso tienen esa forma los Uruk-Hai. Sí, porque si te fijas, los Uruk-Hai son más estilo orcos, más altos, más fuertes, mejores. Y que aquí te quieran dar como que entender... Ah, es que aquí es donde empiezan, venían... Son más poderosos y más fuertes, más bien. Porque tienen como que esa descendencia de elfo o corrupto o corrompido, güey. No sé, güey. O sea, claro que es una estupidez lo que estoy diciendo. Y más si son fans de los libros y ese pedo. Pero estamos viendo un chingo de cosas que están cambiando en la serie, entonces... Por eso vamos a hablar de la serie y no de los libros. Vamos a ver ciertos apuntes. Entonces, como yo no sabía... Me pareció un poquito importante poner ese pedo porque muchas veces se puede confundir con los Uruks. O sea, los Uruk-Hai que salen en las películas con estos y que... Ah, chinga, qué pedo, güey. Pues, aquí no eran High. Aquí nada más eran Uruk. Low. Sí, Uruk-Low. Sí, Uruk-Chaparritos. Pero bueno... Lo otro que me pareció interesante y que también no pasa en los libros... Pero, bueno, Sauron, como los orcos no se sienten a gusto con la luz, él crea las nubes. Entonces, lo que vemos es que para qué servía la espada es para que los orcos puedan estar a toda madre, güey, y poder hacer sus maldades de criatura. ¿Ya había orcos antes de esta era? ¿En la primera era ya había...? Sí, ya había orcos. Bueno, vamos a llegar a ese punto de la espada y... En la piedra. Ajá, del robo a... ¿Cómo se llamaban Arturo y...? Ah, este... Y su brazo de plata. No, Arturo y Merlín. Arturo y los caballeros de la mesa rechoncha. Los caballeros del zodiaco. Ajá, este... Pero vamos a llegar, vamos a llegar allá. Este, empezando por el principio, pues vemos que Adar ya lleva sus criaturitas. Sus criaturas. A cazar la torre donde estaban los elfos, la guarida donde estaban los elfos. Ajá. Y vemos que no hay nadie, pero mágicamente, este... No voy a decir que fue agenda, pero por agenda. Tenemos a nuestra... Pero no es por agenda, ¿eh? No es por agenda, pero agendadamente tenemos a nuestra criaturita élfica, heroica, inventada. Se le prendió el foco. Oye, güey, el peo es... No es que se le prendió el foco, güey. El peo es que como chingados armaron todo el desvergue. Porque según yo, pasó una noche. Del episodio anterior a este episodio, pasó una noche nada más. Sí, pero él es elfo y además tiene la virtud de ser criatura. De la agenda. Entonces... Del guión. El poder del guión. Es más poderoso. Sí, tiene totalmente el poder del guión. El guión es más poderoso que cualquier cosa. Pero sí, o sea, vemos que preparan una emboscada bien súper cabrona que él puede derribar con tres flechas. Como si fuera Legolas. Pero es que, güey, a ver... Había un camino, güey. ¿Sí? Para ir a la torre, güey. Sí, sí, sí. ¿Cómo no se encontraron, güey? Digo, vamos allá, pero... Sí, o sea, del escape, sí, sí, sí. Porque el plan de este güey es... Sacamos a todos de la ciudad. No sé dónde lo he visto. Ni en los Wensners lo he visto, güey. Y... Era lo que ibas a decir. O sea, pero... Digo, para... Continúa tú con eso, pero... La gente se va y... Y ahorita quedamos a ese punto. ¿Cómo nos encontraron, güey? Sí, porque es como una Y. Entonces, es como que los orcos vienen por acá. Acá está la guarida. Y para escapar, tienen que pasar por enfrente de ellos. Entonces, es como que... Y este güey, el Arondir... Ve, güey, y dice... Ah, ya están cerca y vienen por acá y la chingada... A ver, también es un elf y tiene ese tipo de vista. Como no vio, güey, que se fueron por un lado, cabrón. Pero bueno... Está dormido, no sé. Sí, güey. Estaba haciendo horquitos. Atrás en la tropa, en la tropa. Sí, estaba haciendo horquitos. Ajá. Este... Pero bueno, sí, vemos que al final, mágicamente, la torre más chingón estaba nada más suspendida por tres cuerditas que el vato pudo trozar con sus flechas. Vemos también que preparó para cerrarles la puerta con un par de piedritas. Y ya, no sé cuál era el punto de ese güey de dejarlos encerrados ahí. Yo creo que ni Lego las hubiera hecho ese pedo, güey. No, güey. Este... A pesar de que hizo su... ¿Te acuerdas cuando sube el caballo, güey? Que se te agarra del cuello, dice. Ah, sí, sí, sí. O sea... La mística. Este güey se hace una más chingona que Lego las, güey. Sí, cabrón. Cagado de la risa, güey. Este... Pero sí, al final era como que, bueno, pues los voy a encerrar y me chingo la torre suspendida por tres cuerdas para que los aplaste. Vemos que Adar se avienta también como el... Como el... El speech de Corazón Valiente, güey. No, cuando le va a caer la piedra y ya es que en una de las películas también hay un orco. Ah, sí, sí, sí. Un orco que se queda... Parado y nada más da un paso. Que caen las piedras de... Las piedras enormes. Ajá. Este... Y que se queda parado y nada más da un paso y los otros orcos... Así este güey también se le queda viendo de que no va a mover el último minuto y mueve al viejito. Ajá. Y así... Eso sí es referencia. El viejito traidor, güey. Eso sí fue referencia en que ahora... Sí. Ok, I see what you did there. Entendí la referencia. Sí. Este chido. Puntos extras por... Por la referencia a las películas que a fin de cuentas pues es una serie enfocada a eso. Entonces, puntos extras por eso. Yep. Puntos menos por el pinche... El chilijito. Sí, por el... El arón... El arónir pasado de reata, güey. Sí, sí. Pero hiper pasado de reata. O sea, te das cuenta que un elfo acabó como con más de 100 orcos, güey. Ajá. Fácil, güey. Sin pedos. Aparte también de... Acuérdate que estaban mezclados los humanos. Que vamos a llegar a un poco a eso. Y segundo... ¿Cómo chingados salió de la guarida y llegó a la aldea tan rápido sin que nadie lo vio? Ah, sí, güey. Nadie lo vio, güey. O no se topará a otros orcos que también estaban en el camino. Porque si te acuerdas... Deja encerrados a unos, pero donde se tumba el... Se tira la torre de la guarida. Ah, hay otros. Hay otros que van en el camino y les van cayendo piedras. O sea, está la torre, güey. Y se veían todas las antorchas que... Que iban llegando. Era, este... Ahora sí que hasta donde alcanzaba la vista, güey. Había orcos, güey. Sí, sí, sí. Entonces, los que se chingó eran poquitos, o sea... Volvemos a lo mismo. ¿Cómo no lo ven que va de regreso? Y llega en chinga. Tienes razón, güey, o sea... Tío, llega en chinga aparte es como que los encierra. Vemos que se espera... Igual que las orejas le desean aerodinámica, güey. No sé, güey. Es un elfo, güey. Tío, vemos que se espera a que lleguen casi todos. O sea, entran todos. ¿Qué pedo? Y lo huele creo que Adar es el de que el elfo está aquí, güey. Ah, yo lo huelo. Ajá. Entonces, es como que, ok. Esto es un pedo al vato. Sí. Pues, sí, yo también cuento tiene de no bañarse. Sí. A lo mejor por eso tiene ese tono de piel, güey. Necesita limpiarse bien. No comments. Chinga. Fue él, yo no fui. Este... Es que se está ahí. Sí. ¿Qué? Ah, sí. Digo, entonces, supone que los encierra. Y luego sale por la puerta de enfrente. O llega a la puerta de enfrente. Y es cuando tira la piedra. Y cierra las puertas. Dos segundos después, vemos que está cayendo la torre. Con las puertas cerradas, estos güeyes no pueden escapar. Otros dos segundos después, vemos que todo el pinche camino está lleno de orcos. Entonces, a ver, verga. Acabas de pasar por enfrente de la puerta. No había orcos. Pero dos segundos después, está hasta el culo de orcos. Es que volvamos a lo mismo, güey. El poder del guión es... No, o sea, simplemente... O sea, es como los militares, güey. Se camufla... Se maquillan. Él está maquillado en nacimiento. Y ya. Es como... Es como Schwarzenegger, güey. Se embarra... Se embarra lodo. Pero él es de nacimiento y ya viene preparado, güey. Para su... No sé, güey. Su destino, güey. Sí, tío. Y entonces, pues, ya está como flagiado, güey. Y ya no lo ven, güey. Pero... Igual... Igual... Su... Su tono, güey. Es muy parecido a los orcos, güey. Y puede... Yo creo que hasta los orcos están más güeritos. Fue él no... Este... Son inconsistencias bien cabronas. Te estás mamando un poquito. Pero, pues, bueno. Entiendo que es el poder del guión. Porque eres la criatura agendística. Sí, pero para este punto ya entiendes que es una serie palomera, güey. Eh... Yo creo que si le hubieran ridiculizado, me hubiera gustado más. O sea, a Arondir encaja perfecto, güey. Una película de Rápidos y Furiosos, güey. Tío, si le hubieran ridiculizado todo el mundo, me hubiera gustado más. Ajá. A que lo hicieran... O trataran de ser heroico, pero sin un puto fundamento. Pero es que el güey no tiene gracia, güey. Su... No tiene carisma, vaya. No. O sea, no es gracioso, no tiene carisma. Un Durin... No es Legolas, no es Durin, no es Gimple. Pero, pero, fíjate, güey, tú pones... Porque a Gimple lo ridiculizaban y estaba bien verga, güey. Pero Elrond no tiene carisma. Es un personaje muy... Feo. Rar. Sus facciones, sí. Un curiosito, ¿no? Está muy curiosito, güey. No, pero no tiene un carisma, güey. Y no tiene gracia, no es... Eh... Pero pasa un poquito lo que pasa con... Porque Durin la aliviana todo el mundo. Como Tommy Lee Jones y Will Smith en Men in Black. Ajá. Que Tommy Lee Jones no es comedia, pero este güey le saca la comedia a él ser serio, güey. Y aquí pasa... Digo, guardamos sus proporciones, güey. Obviamente, güey. Estábamos hablando de Tommy Lee y... Ajá. O sea, guardamos sus proporciones, pero para que tengan una idea de cómo funciona, güey. De lo que hablamos. Ajá. Entonces, aquí Durin, güey, es el que hace que este güey... El cómic con el if chido. Bien. Que este güey digas, ok, no me cae mal. No es chingón, no me cae mal. Ajá. No es chingón, pero con este güey se porta chido, entonces está chido el cotorreo. Ajá. Porque al principio, cuando estaba con Galadriel, güey, por ejemplo... Que en los primeros episodios dices... ¿Y este vato, güey? Te puñetas con chingados. Es más, güey. Luego, cuando le dicen... El Ron. No mames, este pendejo es el Ron, güey. No, te chingues, güey. Sí, aparte también hay como que dos escenas después de que Galadriel te deberías de jubilar. Cáetela, sí, güey. Qué chingón. Sí, güey, o sea, ya vimos las películas y sabemos que son miles de años después y siguen en chinga, güey. Ajá. Pero bueno, ese es el punto. A eso queremos llegar. Y aquí este güey... Porque la... Y esa parte lo quieren decir como corazón valiente, no sé. A él. A Rondir. A Rondir y a Bronwyn. Es como que, ah, él es el héroe. ¿Cómo se llamaba este Fernando Colunga? Pensé que ibas a decirme el gif, porque este corazón valiente... ¿Cómo se llama la novela? ¿Braveheart? No, la novela de Fernando Colunga. Que no sé si sabías tú, pero hay un grupo, creo que de serbio, que hace death metal y se llama The Fernando Colunga Experience. Está bien, loco. Chéquenlo, está chido, la verdad. Dete esta verga, güey. No te mames, güey. Ya iba a escupir el café, güey. No sabía esa mamada. Pero bueno, a lo que voy es que a este güey lo quieren hacer así. Lo quieren hacer un Fernando Colunga, porque Fernando Colunga es... Pero Fernando Colunga era blanco, güey. No mames, güey. Ese vato es más... Bueno, por eso. ...color cobre. Era... Es de la raza de cobre, güey. Era como el... Este... Palazuelos, güey. Ándale, sí, güey. Y le dicen el diamante negro, güey. Imagínate, cabrón. Bueno, este güey puede ser... Imagínate por qué va a ser. Este güey puede ser el diamante negro de la serie. Ajá, pero... O el diamante bruto. Digo, en bruto. Pero sin cotorreo, güey. Sí, no, no trae cotorreo. Digo... Y es que no tienen... No tienen ningún aliviane, porque la brownie... Bueno, o sea... Sí, o sea, no... Brownie de cariño, güey. Ajá, pero... Digo, no veo... Digo, la quieren hacer como que novelesca, pero no hay... Pero sabes que yo no veo química en esos dos güeyes. Ajá, la siento un poco forzada. Ajá. Igual... Y no forzada por agenda, sino que siento el romance forzado. Ajá. Sí, porque igual el... El Teo en ese triángulo, güey. No amoroso, sino de que... Él tiene que ver ahí... Familia disfuncional. Ajá. No cuadra el pedo, güey. No, 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 no. O sea... O sea, se aplica, güey, como... Como este... Tu comedante favorito, güey. A ver, vallarta. Sí, güey. Es como... Técnicamente no tiene nada de malo. Técnicamente no tiene nada de malo, pero como que algo no cuadra, güey. Sí. Con esos güeyes. Sí, que está muy raro el... Digo, no entiendo cuál es el papel de este vato y... Ser el elfo. Ser agenda. Su papel es agenda plenamente. No, claro, güey. Pero su papel ahí es... Los humanos del sur no quieren a los elfos y los elfos no confían en los humanos del sur. Y este güey es el elfo, güey, que viene a cambiar ese pedo con ellos por lo menos hasta este momento. Entonces, como que, ah, sí queremos a este elfo porque este elfo luchó por nosotros y a este güey le preocupamos. Claro, le preocupa la nalguita, más que nada. Más que nada, güey. Porque se quedó por la nalguita, güey. Sí, güey. Porque ellos ya se iban, güey. Acuérdate que no, aquí ya... Ya acabamos nuestro jale, güey. Y se rompió la taza y cada quien ha hecho miedo a su madre. Ajá. Aparte, ni siquiera le veo como nexo de los sureños con los elfos. Porque ahí tienes a Halbrand, güey, que al final del episodio vamos a hablar. Y Halbrand trae a Galadriel, güey. Ajá. Y Halbrand es más Link, más conexión Halbrand de todos, de los sureños, de los numerianos y de los elfos, que este cabrón. Oye, que... Perdón, pero también un cliché, güey, hablando de Galadriel. Que llega ahí, güey, hace Link. El clásico cliché. ¿Quién es ella? Ah, sí, quién es ella. Ah, se mamaron. Yo sí de que... Y este, güey, es Galadriel. La comandante de los Noldor. Lord Commander del norte, no sé qué. De los Noldor, güey, creo. Este, güey. Claro, sí. Del norte, güey. Sí. Los Noldors. Nortrend. Nortrend. De los Nortrend. Este, pero bueno, ya después del hate, porque esto es mi clan revienta y me vale pito. Tío, ¿heroicamente guionístico este cabrón? Sí, no, este güey... Güey, es que ya está haciendo más aseñas que Galadriel, cabrón. En batalla. So far. Porque Galadriel no ha hecho... ¿Qué ha hecho en batalla, güey? Digo, tuvo en el episodio 1, güey, lo del troll. Ah, el troll de hielo. O sea, que viene por la espada y la chingada, güey. El troll de hielo, sí. Pero este güey ya con tres flechas se chingó una torre y se chingó a pinches cien orcos, güey. Aparte en el pasado que lo rescató en el bosque y que atrapa la flecha con la mano. Ah, sí, güey. Y la regresa. O sea, este güey ya hizo más que Galadriel, güey. Por eso te digo. O sea, a ver, ¿quién va a ser más chingón, güey? ¿La vieja empoderada? O el heredero de agenda. O el heredero de agenda, güey. Hagan sus apuestos. Hagan sus apuestos. Pónganlo en los comentarios a ver qué, porque hijo, es súper... Pero bueno, ¿quién soy yo para criticar? Este, bueno... ¿Y nuestros representantes humanos, güey? Nada, güey. Ahí ya está Halbrandt. Pero es Auron. Es un maya. Pero todavía no sabemos quién es Auron. Sí, güey. Bueno, ahorita vamos a llegar allá. Ahorita vamos a llegar allá. Luego llegan a la aldeguita. Y ya les... Bueno... Van los barcos, güey, para llegar a la Tierra Media. Bueno, sí, los Númenorianos. Los Númenorianos van. Que los Númenorianos, históricamente, ya no voy a decir por los libros. El fuerte de ellos era la arquería, güey. ¿Ah, sí? No la caballería. Sí tenían un vínculo con los caballos. Pero era cuando ellos viajaban y era ese pedo, güey. No acá de batalla, güey. Pero el fuerte de ellos era la arquería. Era lo que eran, pues, a su fuerte. Ah, pues es que sin caballos no llegaban, güey. Pero es como que, eh, pues vamos a ponerle a estos güeyes armadura, güey, pesada. Caballos para que si no, no llegan, güey. Se empinan estos cabrones, güey. Sí, sí, de por sí, güey. Lo que pasó antes. Güey, sobrevivieron bien poquitos, güey. Se murió el viejito, güey. Ni me habían cariñado con él ni nada, pero se murió el viejito. Es que como que en los cinco segundos que apareció te cayó bien. Pero es viejito. Pero, bueno, lo único interesante ahí cuando van, o sea, después de que se cae la guarida emboscada, en que nos ponen esa toma, mini toma de los Nomenorianos en el barquete y todo eso. Ahí lo único chido es que nos dicen qué fue lo que pasó con la jefa de Isildur. Es de que el Endil te había entrado todo un speech bien cabrón, de que, ay, se ahogó. Sí. Digo, ah, menos mal que respondiste mi pregunta, cabrón. Sí, güey, porque te pregunté si tienes un speech chido para decirme antes de llegar a la tierra, güey. Sí, güey, es como que nada más de que, oye, ¿qué le pasó a la mamá? No, es que yo era libre en el mar y que no sé qué. Ah, sí, se ahogó. Pero, oye, volviendo a las ayudas de guión. Pues sí se pasaron de vergas con, o sea, si me dices, no, güey, es que Numenor está en Islas Mujeres, güey, y van a llegar a Cancún, pues sí hacen dos horas, güey. Bueno, es más, ni dos horas, haces media hora en el ferry, güey. O sea... En el ferry que va a cinco kilómetros por hora. Sí, güey, haces 40 minutos, güey, o menos, güey. Y trae barra libre de cheve y un par de refrigerios, güey. No te eches ni dos cheves en lo que ya llegaste. Ándale, güey, te dicen que te iba a barra libre y tú, güey, a veces iba por mi segunda cheve, güey. Pero se supone que hay más que... Además van hasta el sur, güey, en la Tierra Media y Numenor está por acá, o sea, sí se mamaron, a menos que no nos hayamos dado cuenta y iban en otro tiempo. Tal vez se fueron antes. O cuando pasaron de cierto punto, güey, como que viajaron en el tiempo. No sé, güey, se pasaron de reato. Porque luego dicen... Sí, porque ¿cuánto le falta? No, que le falta que quise quitar el mar y aparte de entrarnos por las montañas. Y después... O sea, eso es lo que yo no entendí. Es... Tenemos que desembarcar. Vamos a caminar... A caminar no sé qué tanto... Eh... Dos kilómetros, no me acuerdo los kilómetros, pero era de que un chingo. De que un día, dijeron... Más o menos, sí, como un día. Este, caminando. Y después, en los caballos. A ver, güey, ¿cómo van a pasar los caballos, güey, por donde vas? En el camino montañoso y luego ya después los... No entendí su estrategia, güey. No entendí el camino, güey. Tal vez era como que en estrecho o algo así. Y no puede ser en el caballo. Pues... Más fácil caminar. De todas maneras iba a ir en fila india, güey. Pues sí, no sé. Mira, yo no sé, güey. Yo tampoco sé, güey. No soy estratega, ni conozco el pinche mapa, güey. Ni hice el pinche guión. Ahí te ponen... Yo tampoco. Ahí te ponen un poquito del mapa y sí te dicen de que, no, pues tenemos... O sea, nos falta mar. Y luego adentrarnos entre las montañas, hasta donde hay agua. Y luego ya tenemos que desembarcar. Pero te parece lógico que te digan... Claro que no, claro que no, pero... Vamos a ir caminando y después vamos a ir a caballo. Ah, eso sí me parece, güey. No te mames, güey. Sí, dependiendo de que lo escabroso está, pues sí, güey. Por eso, pero si está así escabroso el camino, no llevas caballos, güey. Pero es que lo necesitas, mira, no sé. Sí, güey, pero no mames. O sea... Yo todavía le encuentro un poco de sentido, güey. Bueno. Digamos que acepto la teoría un 60%. O sea, panza, así. Pasa de panzazo, así. Es como que, ándale, te la compro. Ok, chido. Para mí es un ándale, te la compro. No es como que, ah, huevo, sí. Es un ándale, te la compro. Yo no te la compro porque... Si vas por un camino montañoso y son veredas... ¿Cómo llevas el caballo? Se te van a matar, güey, los caballos. De piqui, güey. De mochila, güey. Te lo cuelgas en la espalda, güey. No son ponis, güey. Son ponis ahí, güey. Con bolsas, güey. Sí, no... Este... Bueno, a mí no me... No, yo no les compré esa de... Primero vamos caminando y... Y ya que andemos todos empinados, güey. Y que no tengamos... Y ya no tengamos caballos porque nos cayeron a los barrancos, güey. Ya nos vamos a los caballos, güey. Eh, sí. Pero bueno. Sería porque la vi un domingo. Y además, güey, un hechicero lo hizo porque llegaran en chinga menos de un día, güey. Porque era de noche, güey. Mira, si tumbaron una torre con una flecha, güey. Tres flechas. No, una. Una o dos, no me acuerdo. O menos. Como una. No, no fueron cinco, güey. Espérate, si tumbaron una torre con dos flechas, güey. Sí, güey, ándale. Te la compro, güey. Bueno. Aparte, ellos sí son los héroes. Ellos sí están chidos que llegue el otro, güey. Sí. Bueno, continuamos. No clavarnos ahí, güey. La defensa de la aldea sí me parece chida. Sí me parece estratégicamente bien creada. No sé si la hizo Bronwyn, alias Brownie. Pero me parecen muy chidas, como que los vamos a encasillar. Me gusta el speech que se avienta también a Rondir. Ese speech sí me gustó. De que acuérdense que es hasta el último. Aquí se va a medir el temple o como que sus nervios. De que no se va a medir la fortaleza en nada. Aquí se va a medir su temple. Para esperar hasta que llegue el último. Y poderlo cerrar y encasillar. El speech que se avienta sí me gustó. Sí estuvo chido. Me gusta también que no le responden. De que están listos. Pues no, güey. ¿Qué tú decís? Esos pinches orcos horribles vienen a matarme, güey. Sí, que me van a meterme en toda la chayra. Y además me van a comer, güey. Los dos porque te comen, güey. Me van a matar, me van a quitar la vida. Me van a matar, me van a quitar la vida. Y aparte me van a comer, güey. O sea. Sí, está medio. Más de una forma te van a comer. Ajá. Está medio especial de Netflix. Asesinos en serio. Este. Tío, me gustó que están listos de que sí. ¿Qué te voy a decir, güey? Están listos de que ándale, sí, güey. Sí. ¿Qué te digo, güey? Ajá. Tío, me parece chistoso que no le respondieran. Eh, ya dentro de los chingazos, este chido, este chido que... Sí, no, estuvo bueno. Ajá, este chido que no prende. Yo me quedé de que van a sacar el cipo y lo... Ajá, verga. No sé. Entonces antes, antes es la segunda, la segunda era que no tienen cipos. Ah, pues no es este Game of Thrones, güey, para sacar vasos de Starbucks, güey. Ajá. No, perdón, de Comic-Gram, güey. Sí, sí, es cierto. Ajá. Y luego se los carga la chingada. Bueno, que va un orco a cargarse la chingada y otra vez una pérdida y es como que... Estuvo chido, güey. Bueno, no estuvo chido ninguna muerte, pero... O sea, siempre sí les descubre el orco a Brownie este. Que sea realista, güey. Eso es lo que está chido. Ajá, y que... Eh... El orco, güey, le corta el cuello, güey. En chingas, güey. Y es como que... Verga, güey. Está chido que sea realista, güey. Que no todo sea pinche guión. Que no todo sea heroico, güey. Y que no todo sea de que... Bueno, aquí es puro guión. Pero está eso, güey. O sea... Que Brownie tiene que sobrevivir. Pero también se la chingan más adelante, güey. Pero sobrevive. Y mágicamente. Un hechicero lo hizo. Sí. Sí, la verdad, sí. Tío, pero... O sea, me gusta eso, güey. Que no todo. Sí. Sí es guionista. Sí es agenda. Pero no todo. Al menos todavía de que... Ándale. De que no vamos a pasar más tanto de riel. No, pero tampoco... O vamos a darle gusto a... No sé. Es un personaje... A los dígitos. Es un personaje... Pues básicamente protagonista. No es protagonista per se, pero es de los... De la novela. Importantillos. Protagonista de su propia novela. Ajá. Entonces no puede morir tan rápido y tan fácil. Ajá, sí. Sí, pero está chido que... Tan fácil como que venga un orco y la mate siendo ella una mujer pequeñita. O sea... Es que también es un orco chiquito. Ajá. Y luego, pues sí, ya al final... Me da también risa de que prende el carrito y lo avienta y el carrito así como que... Sí. 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 Que empieza de poquito en poquito es como que mueve este güey. Eso sí estuvo chido y el orco. Ajá, pendejo, güey. Sí. Ah, no, perdón, no eran tan pendejos, güey. Se prenden los güeyes. Sí, güey. Pero me dio risa ese pedo. Este... Y luego, pues ya, las encasillan. Que también está bien pendejo porque es como que... Ah, me encasillaron y ya ven que se lo están chingando. Ah, mira, sí podía pasar por donde estaba el fuego. Y es como que... No, un orco, de hecho, hace a un lado, güey, ese pedo, güey. Sí. Y se pasan por aquí. Sí, por el fuego. En medio es como que... Digo, como que... O sea, la idea no era realmente quemarlos, sino atraparlos para que se quedaran ahí. Y poderlos pinches... Campear. Este... Sí, güey. Acribillar a flechazos, ¿no? Sí, sí, sí. La idea estaba chida. Tal vez les faltó un poquito de petróleo. No sé qué utilizaban en ese tiempo, pero... Ah, pues... Les faltó... La intención era buena. Güey, con dos eronders más, güey. No, no, no. Mames, güey. Con... Me ha cagado de la risa, güey. O sea, fácil, güey. Sí, no sé qué pedos. Pero, bueno. Se arvan chidos los chingazos. Eh... Le ponen también su arrastrada a Arondir, como quiera, güey. Sí, qué bueno, güey. Está chido. O sea, sí se avienta ahí, como quiera. Digo, o sea, no le deseo el mal. Pero... Pero... Que no se pase un error. Chido, güey, que... Que... Que muestra vulnerabilidad, güey. Ajá. Sí, que no todo sea... Agenda y guión. Ajá. Este... Te arvan chidos los chingazos. Hay bajas de ambos lados. Arondir, como quiera, sí se avienta al inicio... Sus muertes espectaculares. Luego ya le ponen a un... Un orco... Un orco mamadote. Y la putiza que la acomoda está bastante chida. O sea, el... Porque ni siquiera es como que... Una pelea artística... Tan elaborada... No, son putazos duros... Que tú dices de acá. Qué vergazo. Muy, muy... Fast and Furious. Ajá, sí. Porque no es como... Como Vin Diesel contra la roca, güey. Ándale, sí. Que putazos... Pum, pum. Macizos. Sí, tío. No es así como que tan elaborado... Tan elfístico... Como un Legolas... O como Arondir que camina en... Coreografiado, güey. Ajá, tío. Es... Galadriel que camina en... Es aquí está John Cena, güey. Pum, güey. Ajá. Putazos macizos. Entonces sientes como que... Lo macizo de los chingazos... Y la putiza que le están poniendo... Ves al orco que sí es una pinche bestia... Porque le atraviesan el ojo... Y de que... Me vale madre, güey. Y sigue reventando... Hasta que, mágicamente... Por la novela... Pues llega la amada y... Y mata al orco. No lo he visto nunca antes en mi perra vida... No, no. Casi no escuché. No, no. Para nada. Este... Pero... Así son las cosas y quién soy... Quién soy yo. Ajá. Lo chido es que ya después como que... Después de que... Ah, huevo, güey. De que ganamos. Sí, ya los bandecimos y todo el pedo, güey. Yo no... Yo no... O sea... Digo, obviamente... Lo tenía que descubrir a Rondir, güey. Obvio. Pero está checando ahí a los orcos y todo el pedo, güey. Brownie. Ven. Tienes que ver esto. Güey. Y lo hubieras destapado al pinche casco antes de... De nada, güey. Y mira. Ah. Tarán. Eran humanos. Es que ve... Ve como que la sangre. Y de que, achenga, ¿por qué? Sí, sí, sí. ¿Por qué sangran rojo, güey? Si son orcos. Y él agarra y que es verga si es sangre. Y ya es como que... Eh, güey. Pues ven, tú eres tú la... Tú eres la jefa, güey. Y dice que... Ah, valió pito. Estábamos peleando contra nosotros mismos. Contra los mismos. Sí. Pues sí, no, güey. Porque los otros, güey, pues son traidores. Sí, o sea, ellos decidieron su destino a fin de cuenta, güey. O sea, se les dijo de que, güey, de que vamos a escapar o vamos a hacer un plan. Y el viejito, el Valdrek, no sé cómo se pronuncia en español. Wolfren. Wolfren. Valdrek. Valdrek. Sí. Yo no sé cómo se pronuncia en español. Pero de que no, no, vamos a rendirnos, vamos a ver las nalgas y... Porque ellos son los chingones, los que van a ganar. Entonces, pues está dividido, está marcado. ¿Quién fue quién, güey? No veo... Tampoco... O sea, si está gacho como que verga, pues me chingué a mi vecino, güey. Pero pues que se vaya la verga, güey. Él decidió... Sí, él decidió ponerlo en contra mí. Aquí estamos en la casa. Aparte, güey, no sabía como que el vecino titubeara, güey. Tampoco para... Para fletarse los chingazos, güey. Entonces... Ni pedo. Y luego, pues ya vemos la emboscada de... De Adar. Donde ahora sí están... Ahora sí es él, güey. Ya es Adar. Ya son los zorquitos. Pero acabaron con la mayoría de los, entre comillas, guerreros soldados, güey. O sea, los que podían pelear. Los que eran... Como en 300 cuando... Cuando se encuentra el... No me acuerdo cómo se llama. El espartano mayor. Con el otro, güey. Leónidas. Ándale, Leónidas, que se encuentra con el otro, güey. De que... Con este... Jerjes. No, no, no. Con el otro humano. De que tú qué eres. De que no. Pues yo soy alfarero, señor. Y tú... Y que... No, pues son un chingo de personas. Y no... ¿Ustedes qué son? De que... Nosotros somos perros, güey. Sí. Como ves, traigo más guerreros que tú, güey. Tú traes. Este... Humanos. O sea, los que podían pelear, güey. O sea, acabaron... Los espartanos. Con los chingos de esos güeyes. Y se quedaron nada más los... Entonces, este... Los vecinos. Y los que estaban adentro de la taberna de Moe. Que... Pues eran los que no podían pelear, güey. Que eran las... Mujeres, niños y ancianos. Ajá. Y Teo. ¿Yo? Ah. Teo. Ah, yo y Teo. Yo, yo, ¿por qué, güey? Porque es anciano, güey. Oh. Díganos en los comentarios. O sea, sí es anciano. Este, sí, se quedan... Sí, se quedan. Se quedan ellos, güey. Y entonces es como que... Sin fuerza. Sí, ya valió madre. Ya no hay esperanza. Se atrincheran. Ajá. Y ahora sí llega Adar, güey. Y Teo. Sí, pues es que... Donde están escapando es donde empiezo, tío. Empieza a valer madre. Le meten un flechazo a... A Bronwyn. Ajá. Le meten un flechazo al viejito que no me acuerdo cómo se llama. Teldril. Teldir, algo así. Se llamaba. Se llamaba. Marta. Se llamaba. Se llamaba, sí. Este... Porque se lo atoraron. Tío, y ya se atrincheran, güey. Está en hardcore porque también de que... Le rompen la... La flecha a Bronwyn. Y... Ah, sí, güey. Chorros de sangre. No... No dudo para nada que así salga la sangre después de que te trajes una flecha, güey. Porque ni siquiera es como una bala que pasa así como que más rápido. No, la flecha se va desgarrando. Entonces, no dudo para nada que sea así. Pero sí dudo un poco que... Verga, perdí un putazo de sangre, güey. Para que mágicamente... Cinco minutos después se levantara. Sí, porque le da realmente en la clavícula, güey. Sí, o sea, ni siquiera es como que el corazón ni nada. No, pues con razón ya se le hubiera... Ajá. Pero sí, o sea, le pasas más por acá. Por el hombro. Pues no sé a dónde ir. ¿Qué pasó, güey? Y luego se acuerda ahí de que trae las semillas del ermitaño, güey. Ajá. Literalmente las semillas del ermitaño. Literalmente las semillas del ermitaño. Y pues ya la cauterizan después de que perdió chorros cientos mil de sangre. Y es cuando ya llega a dar a la trinchera, a la taberna, creo que era. A la taberna de Moe. Ajá, a la taberna de Moe. Y pues ya le dicen de que, pues, dame mi empuñadura. Y el arondir de que ni mergas. Y empiezan a matar gente. Y ya es cuando van a matar a Brownwing y Teo culé. Pero el arondir es como que, ¿ves algún elfo hermano mío aquí? ¿Crees que me importa, güey? Obviamente le importa más la vieja que cualquiera de sus cerros. Claro, güey. Pero yo creo que sí hubiera... O sea, yo creo que sí hubiera quedado callado. Si hubiera dicho que valga largo. Porque, digo, en teoría, pues, él ya vivió cientos de años. Entonces, él sabe lo que un poder así, güey, puede hacer desmadrar al mundo. Entonces, no, güey. Sí, pues, ni pedo. O sea, si la matas a ella y me matas a mí, pues, no hay pedo, güey. Sí, o sea, de que nos mates a nosotros, de que nos quites la vida. Ajá. A darte ese poder. Para que el mundo valga madre, pues... De que ni pedo. Pues, ni pedo. Nos toca sacrificarnos, güey. Pero el puñetín que no ha vivido esa experiencia. Pero, la neta, güey... O sea, a ver, tú ves a tu jefa, güey. Ajá. Y la van a quitar la vida, güey. Güey, yo le doy lo que quiero al cabrón. O sea, un cabrón se mete a mi casa a robar, güey. Y me dice... Oye, güey, la lana, güey, lo que traigas, güey, yo le corto el cuello a tu jefa. Ah, sí. Ten, güey, todo, cabrón. Pero si llega Putin y me dice, güey, que... Dame el botón para lanzar las ojivas nucleares, güey, o le corto... Pero, ¿a dónde las vas a mandar, güey? ¿Las ojivas nucleares? Ajá. ¿A todo el mundo? Sí, a todo el mundo. Esto va a levantar 20... 20, no sé cuántas se necesitan para romper el búnker. Yo le digo, si te lo doy, dame un búnker. Y ahora te lo doy. Ah, ¿ves? Pero entonces ya estás negociando, güey. Y es diferente, güey. Ah, pues él no negoció por pendejo, güey. Ahí está. Piensa con operatura, güey. Y actúa con operatura. Vente en blanco. Vente en blanco, sí. Obviamente, vente en blanco, pendejo. Vente en blanco, vente en blanca, güey. Actúa como blanco. Vente en blanco es lo que escuché, güey. Anyways. Yo digo que si va a valer Barguel Mundo. Entonces, como que, pues ya va a valer, verga, güey. Pues ya. Güey, es que te quitan la vida, güey. Tío, tu jefe ahí va. Lo van a encontrar lo que hay en tu casa, güey. Lo van a buscar, güey. Y hasta la van a destruir, así que... Es que si es un ladroncito, güey. Sí, güey. Si es un ladroncito, sí. Pero si es Putin que va a romper el mundo, pues no, güey. Digo, igual la va a romper. Pero Putin tiene buenas ideas, güey. Pues, no sé. Últimamente ya dudo más. O yo le digo, sí, güey. Nada más que déjame vivir en Rusia. Lo que quede. Pero bueno, ya nos estamos desviendo un poco. A fin de cuentas, ¿entendieron el punto? Raza, digan si quieren que hablamos de política. No lo vamos a hacer porque son temas que no. Pero podemos hablar de religión. Puedo reventar religiones. No, tampoco de religión. Ni religión, ni política, ni finanzas. Ah, finanzas, sí. Deportes, no. Bueno, sí. Sí son de tarjetas de crédito. Sí. Tengo muchas dudas. Finanzas, sí. Pero bueno, pues a fin de cuentas, te digo, Teo, da las... ¿Las da? ¿Las da? ¿Dala empuñadura? Bueno, creo que no sonó nada mejor. Le dio la empuñadura, güey, a Adam. Le dio la empuñadura a Adam. A ver, ¿te das cuenta que le dio la empuñadura al padre? Al padre. Ya, ya, estamos viendo House of Dragons. ¿Qué? ¿Qué me vas a sorprender ahorita? Oye, bueno. No se pierden el episodio de House of Dragons. Está muy bueno. Va a estar muy bueno. Todavía no lo grabamos, pero va a estar muy bueno. Y pues ya, Adam, ya empieza a hablar de que a huevo, de que ya chingué, que le chingada. Mátenlos a todos. Y se empieza a escuchar como que el estruendito ahí. Sí, güey. Y yo dije, no, ahí viene Aragón, güey. Y todos los... Rohirin, güey. Los Sents. Y Ondor, güey. Los Sents, güey. Los Sents. ¿No? No. Luego ponen de que la toma del barril y yo me chingada a dinosaurios. Jurassic Park. Trolls, güey. Pueden haber sido. Los de los pelí. Como este, güey, el que le hace de Tyrion, güey, que sale en Thor. Ah, sí. Es un enano, pero es un gil. Es un enano gigante. Sí, así. Él está bien verga y que se moviera como el de Ghostbusters, güey, así, güey. El de Malvavisco, güey. Tampoco se va a ver con Tyrion, güey. Más respeto para... Güey, como yo en el personaje favorito, güey. Es un gran personaje, güey. Bueno, 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 vamos a... Bueno, 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 es que está más chido de las otras series, güey. Sí. Bueno, este episodio estuvo muy bueno. Sí, es que está chido. Y luego ya llegan los Numenorianos y llegan repartiendo madres. Está muy chingón eso. Y algo que a mí se me pasó al inicio, que es que Adar le dice al... Al Valdrek, de que, güey, tengo un encargo para ti. Y pasó así como que bien desapercibido, güey. Porque a Malvav le dicen de que, güey, tengo un encargo para ti. Y ya. Y no pasó nada. Y luego ya empiezan a repartir chingazos. Y ya de que, a ver, güey. Ya después de que mataron de que... Tres cuartos de orcos. De que, a ver, ¿quién es el bueno, güey? Y ya voltean a ver a Adar que ya está culiando. Y de que... Y pues ya Galadriel en chinga. Halbrand ve que Galadriel salió volando. Y pues va, va atrás de la buena. De hecho fue adelante, ¿no? No, Halbrand... Es que, o sea, ¿ve que sale Galadriel? Sí, güey. Y Halbrand es como que, ah, ya sepa dónde van. Entonces... O sea, como que traía todavía el espíritu numenoriano de viaje, güey. En el tiempo, güey. Espacio, güey. En el espacio-tiempo. Y va muy atrás, güey. Pero termina muy adelante, güey. Es que hay agujeros de gusano, güey. Ándale, güey. Entonces salió en el espacio-tiempo más adelante. Y sí, se encuentra así a Adar. Le ponen un chingacido al caballito. Y pues lo capturan. Y ahí... Ahí sí se me hace raro, güey. Otro como... Como guiño, guiño, güey. Tú eres Sauron, güey. Porque... Lo tumba, güey. Lo tumba, güey. Y este güey... Adar está en el piso. Y este güey le dice... ¿Sabes quién soy? Pero antes de que... Le diga quién soy... Lo ve y dice... No, no, no. Se asusta, güey. Está asustado de verlo, güey. Entonces yo pienso que este güey... Ya lo conocía. O sea... Que Adar intentó matar a Sauron. Y por eso Sauron se fue, güey. Pero luego le dice que no, güey. No te conozco, güey. Sí, después le dice, güey. Pero ya cuando estaba el Adriel, güey. Chan, chan, chan. Ah... Bueno, los que son Tim Halbrand... Me imagino que estarán de acuerdo contigo. Lo mismo soy Tim Halbrand. Si yo soy Tim... Ese güey es Sauron. Por eso, puñeta. No, si soy Tim Halbrand... Halbrand Sauron. Bueno, ándalos. Sí, por eso te digo... De los que creen... Yo sigo pensando que el conejito... Sauron. Este... Pero sí, ahí me quedé pensando... Que chingados es que le hizo, güey. Porque Halbrand lo quiere matar. O sea, porque lo reconoció. ¿Por qué sabe quién es ese verga? ¿Y por qué se lo quiere chingar? Pues no sé. Te iba a decir que tal vez nos digan de más adelante. Pero más adelante se nos vuelve... Se nos vuelve ir a dar. Entonces, no sé. Güey, pues es que son tres temporadas, güey. Sí, obviamente mucho más adelante. Digo, puede ser como... Se acostumbra que es el villano de la temporada. Ah, no, nada más. Así como el... Dajar. El saca la raja. Pero ese güey nada más los dos capítulos. Pero bueno, no hagas y... Eres un desmadre chido. O sea, no per se en su batalla, sino... Estuvo cagando el palo todo el tiempo, güey. O sea, siempre se nombraba que él trae su desmadre. El espacio-tiempo. Ajá. Este... Pero bueno, eso también. Ya lo... Se lo llevan, güey. Se lo llevan a interrogar. A interrogar. Y Galadriel reconoce que son elfos renegados. Es que no me acuerdo cómo les dice Galadriel. Sí, los Uruk, sí. Ajá. Y luego ya Adar dice que no me gusta que me llamen así. Preferimos que nos llamen Uruk. Y ya, pues, ahí se empieza a aventar una historia que al chile no me acuerdo. Pero me acuerdo que él le dice que cuando Morgoth mató a Sauron. Que en ese momento mató a Sauron, algo así. Morgoth no mató a Sauron. No, que Adar mató a Sauron. Porque ese güey... Ah, sí. Porque dice... Él dice que él mató a Sauron. Y Galadriel dice... Esperen tú, puñetazo, güey. Por favor, güey. Y tiene razón. O sea, Sauron es un Mayan. O sea... Está bien, cabrón, matar a esos güeyes. O sea... Son semidioses. O sea, ángeles. Ajá. Pues ahí se avienta un speech muy raro. Lo único rescatable es que este güey es un Uruk. O sea... Nos dio como que el nombre de los elfos renegados. Tío, es que no son elfos renegados. No, son como Shadow Elf o Dark Elf o algo así. No, el otro es el Dark Elf. Pero... Pero entonces... Pero entonces... Aarondir es un Dark Elf renegado. Porque está con los buenos. El renegado es como un doble, doble agente. Es un doble, doble renegado. Sí, algo así. Renegado de los renegados. Pero bueno, este... El re-renegado. Tío, sí se avienta ahí un speechillo. Lo que también está chido es que... Aarondir le dice que... A ver, güey, pues... ¿Qué chingados? ¿Cuál es tu pedo con Sauron, güey? ¿Por qué estás mame y mame, güey? También, güey. Halbran... O sea, lo va a matar, güey. Cuando recién lo tira del caballo. Perdón, esto fue antes. Y Galadriel le dice... ¿De qué, güey? Lo necesitamos vivo, tranquilo. Y la chingada. Y después en el interrogatorio... Sí, ya está en el interrogatorio. Porque... Digo, no me acuerdo... Sí le dice de qué, Aarondir. De que, a ver, pues, ¿cuál es tu mame, güey? ¿Qué chingados quieres con Sauron y por qué estás? De que, na, pues, es que yo soy la comandante no sé qué. Y voy a buscar venganza. Porque no voy a descansar. Vamos a acabar con el mal. Y ese es mi voto de por vida. Y Aarondir le dice que, a ver, güey. Estás luchando contra la oscuridad cuando tal vez tú ya eres parte de la oscuridad. Y es donde se calienta la vieja. Y lo va a matar. Y lo va a matar. Y el Halbran... Y el Halbran... ¿De qué, güey? Lo necesitamos vivo. Ajá. Pero volvemos a lo que hemos platicado del carácter de ella. Que cómo lo están manejando, su actitud. Muy impulsiva. Ajá. Muy... Nada élfica, nada comandante. Muy... Eh... Adolescente. No, no tanto adolescente. No, no adolescente. Yo impulsiva, güey. O sea, no tiene un temple élfico, güey. Porque los elfos son mucho de pensar. Ay, no dice Durin de que a veces... De chavito de 20 años, güey. Te digo, ay, no dice Durin de que ustedes a veces se quedan pensando un día a ver si van a cagar. Ajá. O un mes. No me acuerdo cuándo les dice de que. Pero ustedes incluso piensan si van a cagar o no. Entonces aquí también lo mismo. O sea, Galadriel es una elfa, güey. Y es una comandante, güey. Y aquí vuelve... Vuelve Hallbrandt a decirle a ella, güey. ¿Qué hacer, güey? Cuando el vato es un treintañero. Tiene 30 años de... En teoría, güey. Aunque si es sabrón, pues tiene más de 30 mil. Ajá, sí. De experiencia, güey. Este... Pero digamos que es un treintañero, güey. ¿Cómo le vas a decir a alguien que ha vivido cientos de años, cabrón? O sea, volvemos a lo mismo. O sea, no deberías. No deberías. Ya lo hemos discutido varias veces. O sea, volvemos a ver otra vez. No tendría que haber pasado esta situación, pero... Pero supongamos que es una Galadriel joven. Que ya dijimos que en los libros no era así. Pero joven de pinches que... Pues joven para ser elfo, güey. O sea, sí, güey. Pero... Es un elfo joven, güey. Tal vez los elfos... Pero en mil años, güey. Ahí no dice a Rondir que él tardó 200 años en reunir la valentía que a Teo le tomó 14 años. Por quedar bien con el huerco, pues tiene que quedar bien con el hijo de la nalguita, güey. Con el castro. Con el castro, güey. Pero bueno, tío. Tal... Pero sí se mamó. Se mamó. A esa sí no te la puedo comprar, pero sí se mamó. Tío, sí la están poniendo muy impulsiva. Yo no la veo adolescente, aniñada, alellada. Pero sí la están poniendo muy impulsiva. Es un poco raro porque conocemos una Galadriel muy, 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 muy respetada. Muy pasada de verga. No, y además es Cate Blanchett, güey. Como actriz. O sea, aparte. Aparte. Entonces sí es un poco raro ver una Galadriel así. Pero al mismo tiempo es como que, ok, güey. Tal vez todas estas cagadas son las que... Llevan a que madure por fin, güey, a ser... Terminar siendo una doña Galadriel. En las películas de Peter Jackson. En las películas de Peter Jackson. Así es. Este... Y ella le agradece de que gracias, güey, porque... Porque sí le iba a partir su madre. Entonces, pues sí. Ahí al final de cuentas... Este... Lo dejan ya como que, bueno, pues ya que se va de chingar su madre. Lo dejan ahí. Y luego hay un cierto diálogo, tensión sensual. Algo raro. Halbran con él. Sí, el... Halbrandiel. Haladriel. No sé cómo le vayan a llamar ese romance. Es que... Un poco raro, güey, la verdad. Ella después, obviamente, sabemos por las películas también. Que después ella se va a casar con Kelebor. Es otro elfo que no sale ahorita todavía en la serie. Pero al final ese es su... Su esposo y la chingada. El oficial. El oficial, güey. Yo pienso, con mi teoría de Halbran, que está bien culero, güey. Que imagínate que si se enamoran al final, güey. Y que se dé cuenta que Erzie era... Que era Sauron, güey. Entonces que la lleve, güey, a una depresión así bien cabrona. Y llega este güey que es un elfo chingón, güey. Y la haga, güey... Revivir su llama de venganza. No, no. Al revés, güey. Como que... La vieja, imagínate que se decepcione. Quede más perdida por la venganza y la chingada. Y que este güey la agarre a capacitar. Le dé su ser... La serenidad con la que ya la conocemos y la chingada. Y por eso Galadriel puede superar todo este pedo, güey. Porque sabemos que Sauron sigue vivo después miles de años. Y ella no va y lo busca, güey. Sino como que ella aguarda el momento, inclusive como en las películas, llega a tener su propia prueba con el anillo. De que es que le dice a Froda, superé la prueba, güey. Me puse a prueba con el anillo. Pude resistir la chingada, güey. Entonces que eso le sirva a ella para después, tío, tener esa Galadriel que sabemos que es sabia, que es poderosa, es maga, es un chingo de cosas. Contemple, serena. Entonces pudiera a lo mejor ser algo por ahí, güey. ¿Quién sabe, güey? Es muy temprano todavía. Es una novela de Blim, así que... Un cabrón, pero... Pero puede ser. Pero sí, tío, ahí se avienta en un speech de que ¡Ay, sentiste lo mismo que yo cuando estábamos rebanando orcos! Sí, sí lo sentí. Jamás había sentido esto en muchos años. Podría acostumbrar... Ah, sí, güey, chúpale, güey. Este... Y luego, pues ya, o sea, ya está la reina regente, ya llega después de que ya todo está a gusto, ya después de que todo está tranquilo. Algo que me gustó, güey, hablando de la reina, es que ella está viendo desde una... Montañita. Montañita. Sí, un montecito. Desde las alturas, supervisando. Y está el Isildur como que ¡Quiero ir, quiero ir, quiero ir! Y ya, ya. Ándale, verguera. ¡Vaya! ¡Ataque, ataque! Y ya va el vato. Fíjate que no me gustó la actuación de la reina regente de Miriel, ¿cree que se llama? Miriel. O sea, me parecía que tenía unas caras bien raras, güey. O sea, como que no se hallaba de que dentro de la actuación del mundo así caótico, como que la actriz como que no se hallaba, o no sé. Pero tiene unas caras muy raras de sorprendida. Está raro, güey, porque ella, ella, este, salía en Spartacus. Y también está acostumbrada a escenas de guerra, güey. De hecho, ella en Spartacus es una guerrera, güey. Digo, no entendí, pero tiene una exacta situación. Y es protagonista, o sea, no es de que, ah, es un personaje que está, sino, este... Sí, es el quinto, sexto guerrero más chingón de todo el ejército de Spartacus, güey. Ella es la esposa de Crixus, que es, digamos que, la mano izquierda, porque la mano derecha es el Estegánicus. Bueno, los que vieron Spartacus vieron a esa actriz y ella... Es buena, en esa serie. Eh, más o menos. O sea, el chiste es que ella... Está acostumbrada a esas escenas. Sí tiene escenas, o sea, obviamente de espada, de combate y todo el pedo. Entonces, no se le debería dificultar aquí tener el combate, güey. Pero, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, que... No hizo ni vergas, güey. Aparte que no hizo ni vergas, tío, las expresiones... Son expresiones de sorprendida, güey. De... ¿Qué pedo está pasando? Cuando tú eres la reina, o sea, tú... Tú diriges, güey. Tú dirigiste toda esta cruzada. No te acuerdo que fue tú, Galadriel y Halbran. Pero, a fin de cuentas, tú eres de las partes que dijo, sí, güey, y vamos a atacar así. O que te dijeron de que, oye, güey, ¿qué te parece si atacamos así? Sí, es que cuando estén en un menor en los consejos, ella es la que está al frente de todo el pedo, güey. O sea, todos te consultan a ti mínimo, güey. Ponle tú que no fue tu idea, pero todos te consultaron. Tú analizaste y dijiste, sí, a huevo. De que la tuya, tu idea, fíjate que no, güey. Está más verga esta idea. Vamos a darle por aquí. Entonces, tú sabes qué es lo que está pasando. Y sus caras son de qué pedo. Es que fue muy, muy secundario su papel en este episodio, güey. Se limitó a esa escena que te digo. Y cuando están en los barcos, y se vio bien pata, güey. O sea, esa consulta que le dicen, reina, estamos a punto de... Ah, ok, prepárenlo lo más rápido posible. Pero, pero, qué pendeja, di una pinche orden bien, güey. Remo más, güey, le soplo las velas para que se vayan más rápido. Sí, o sea, que no mames. El Endil también fue súper secundario, güey. Sí, no, güey. Me desepisionó un poco eso, en cuanto a los batallos. También que se lo dejen a los más jóvenes, güey. No hay pedo, güey, porque... Cederle la batuta. Sí, o sea, no sabemos si ver más saltos de tiempo... Como en House of Dragons, que aparte todavía creo que siguen otros actores. Porque, acuérdate que el Endil es el rey de Gondor y todo el pedo. Y él participa en la Guerra de la Última Alianza, que es la batalla donde le cortan la mano a Sauron. Entonces, no debe de pasar tanto tiempo para eso, güey. Porque si no, ya sería demasiado viejo, güey. Para levantar una espada e ir a una guerra, güey. Aunque es un Domenoreano. Sí, pero tampoco puede estar tan pasado de ver. Sí, pero tampoco puede estar... Sí, 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 o sea, estamos de acuerdo en eso, güey. Pero sí, o sea, la actuación de la reina nada más... No digo que haya sido mala, solo rara. Tigo, no la voy a tachar de mala. Fue un X, no fue un episodio para ella. No. ¿Tampoco para el Endil? No, o sea, que al Endil sí se avienta ahí dos, tres ataques. No le salen bien. Tiene que ir Isildur a eliminarlo, que creo que ni siquiera lo salva Isildur. Lo salva alguien más. No, si lo salva Isildur. No, llega Isildur. Ah, no, el otro del pelo chinito. El ot... No, ¿otomano? El otomano. No, eso es otra... Es otra cultura, güey. Eso sí es de veras. Bueno, pero sí el... No, pero sí, por el cuarto de que llega y le dice padre, ¿estás bien? Y le chingan a... Sí, pero llega después. Tigo, ni siquiera lo salva a su hijo. Ni eso puede hacer el pinche. Sí, ni eso. Nah, aparte de... Por eso es un maldito débil y no pudo entrar al anillo. Pero la reina... Bueno, yo tampoco hubiera podido entrar al anillo. No, niño pedo. Pero bueno, ya después de que se calman ahí un poco las aguas, llega Halbrand. Y Bronwyn, no sé qué traía como que en las manos, como que se iba a rendir o le iba a ceder la batuta a Miriel. Y Miriel le dice, no, déjame te presento a alguien. Y pues ya está Halbrand. De que mira, ahí es Bronwyn. Bronwyn le mira el paquete. Ajá, literalmente. Ve que al lado del paquete trae otro paquetito con un insignia. Y se sorprende que, ah, la chingada. Sí, tú eres el rey que me quiero. Y él dice, sí, soy yo, güey. Y el vato, pues, está paquetito. Digo, no sé, la neta. No sé, pero sí se ve chistoso que el amor... De que, oye, oye. Chicas, ¿estás viendo? Eh, acá la vista. Arriba, arriba. Este... Y pues sí, sí, o sea, de que eres el rey que nos prometieron. Y todavía el vato de que... Y voltea a ver a si haga ladrion. Sí, sí, dile que sí. Sí, 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 sí. A eso vinimos, güey. No mames, güey. Y el vato de que... Sí, 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 de huevo. Sí, sí, soy yo, güey. Sí, 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 soy. Pasé diez con matemáticas. Pasé matemáticas con diez, güey. Ay, estoy como Yoda, güey. Estoy hablando al revés, güey. Este... No sé qué vaya a pasar. Digo, tú eres el que sabe cosas con calbras. Hace diez con matemáticas me pasé de verga. Ah, voy a llorar, güey. Me risa de cabrón. Ah, 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 ah. Ay, Jesús. Yo creo que desde Sanma no me reía tanto. Ya sé. Es que Sanma también nos pasamos un poquito. Sí, Sanma estuvo bien hardcore, güey. Vean, sobre todo la primera parte. Se van a divertir un chingo, güey. De esa leo el famoso lo vi a la rada de Chiquita, güey. Está ahí. Pero, perdón. Este... Y luego ya vemos a Aarondir que le da como que la empuñadora porque después de que Tío lo estuvo... A Galadriel. ¿No, Galadriel? Sí, se la da a Galadriel. No, porque entonces como chingados Aarondir se la da... O sea, Aarondir se la da a Galadriel y Galadriel le dice... No, mejor, este... Tenla tú no sé qué chingados. Este, y él se la da a Tío. Ajá, de que... Y el Tío le dice... No, es que cuando la tengo, güey, que me siento corrompido y que siento la fuerza y que la chingada. De que bueno, güey, pues entonces... Vence ese deseo, güey. Y... Entrégasela a los Númenorianos para que la tiren en el océano en su... En su regreso. Y va a tener que bueno. Pero... A ver, aquel fue estúpido, no se le ocurrió revisar, güey, que una empuñadora no se vuela a un hacha. Aunque lo agarres en la... En 30 mil. El trapito, güey. Aunque sea de cuero y traiga doble vuelta. Ajá, es como que, güey, no mames. Pero bueno, spoiler alert. Este, resulta que la empuñadora no era la empuñadura. Era... Era un hacha... Un hacha cualquiera. Cualquiera de... Ni de leñador, güey. No, sí. Para la carne y la chingada, güey. Ajá, de mini leñadorcito. Este... Y... De peloso, güey. Ándale. No hacha de peloso. Y volvemos a lo que decíamos de que... Heroína. Y ya trae toda la espada, todo el Excalibur. Y ya trae toda la espada de fuera, güey. Y está listo para enterrarlo. El Excalibur. O sea, se avientan ahí un Excalibur inverso. Ajá. En lugar de sacar la... De la piedra, güey. De la piedra. Este, güey. La agancha en la piedra. Y vemos que es un mecanismo muy hardcore. Muy elaborado. Muy mayanesco. Para qué estaban haciendo el túnel, güey. O sea, porque todos suponíamos que el túnel era para ir por las aldeas. Por la sombrita. Ajá, por la sombrita. Y ir conquistando por ese medio, güey. Ajá. Este... Y moverse durante el día. Durante el día. Durante el día. Y resulta que no. O sea, este mecanismo hace que mágicamente se levante la muralla, la guardia. Ah, no, no. Es una presa. Sí, pero... Donde está la torre. Donde está la guardia, ¿no? Ajá, la guardia que era la que destruyó con una flecha. Con una flecha de arondir. Resulta que era una presa. Ajá. Que no lo vimos. Jamás. Pero a sorpresa. Es una presa. Y es una presa que está tapando todo. Toda la aldea. Todo el valle. Prácticamente casi todo... Todo el mapa ahí. Y sí se ve muy chingón cómo se activa. Está muy mágico. Es muy mayanesco. Sí, es como que este pedo no lo hizo cualquier puñeta. Esto es Sauron o algún otro mayan. Está muy chingón esos cambios de escena. Cómo va cayendo todo el agua. Y resulta al final... En el volcán. Ajá. Resulta que al final no va el agua a inundar la aldea. Que fue mi primer pensamiento. De que, ah, güey, los van a inundar, güey. Y ya ves así como que va a llegar. Y luego... Y se cae. Y es como que, ah, chinga. Y caen en un volcán. Que era lo que tú decías. Que faltaba un volcán. No me acuerdo en qué episodio decías que... Sí, pero eso no es porque este, al parecer, no estoy seguro, raza, pero no sé si sea el monte del destino y la chingada que es donde se forja el anillo. Y no estoy seguro que sea ese exactamente. Era lo que te decía hace rato, güey. Sauron hacía las nubes para que... O sea, hay que recordar que los orcos no son como vampiros y se queman con la luz del sol como lo ponen aquí, güey. O sea, les molesta, güey. Se sienten más a gusto en la oscuridad. O sea, que... Sí, en la oscuridad. Entonces Sauron hacía ese pedo para que estuvieran a gusto. No que no pudieran estar realmente a la luz del sol. No que les molesta, güey. Pero... Sí, sí. Yo creo que es como que para ejemplificar lo más fácil. Sí, pero me pareció chido porque, digo, nunca nos explican, güey... El por qué. Ese pedo. Y aquí, pues, te dan una explicación... Es una explicación fácil. Ajá. Que es fácil de entender. Que obviamente no es canon, pero yo entiendo la idea. Y está chido, güey, que me digan... Ah, güey, por medio de este pedo que ya es químico, güey, básicamente, el agua cae en el volcán, güey, se hace la nube. Entonces, ya abarca un vergo la nube. Los orcos, güey, pueden proliferar ahí, güey. Y ya están con madre. Sí, te voy a hacer una explicación fácil. En lugar de decirte, ah, pues, es que miren, nada más descalabas y se pusieran lentes de sol, igual y se la armaban. Ajá. Es como que, ah, pues, entonces, ¿por qué no atacaron antes? Es que no es tan así. Entonces, aquí te lo hacen... Lo maximizan un poco, por así decirlo, que les quema el sol. Que tal vez no es así, pero es una manera fácil de decirte el por qué estaba todo tapado con nubes negras. Nos pasa nuevamente como el ládar que se hace a un ladito, güey. De la presión, del vapor que se genera porque está cayendo, hace erupción el volcán. Empiezan a caer rocas, meteoritos y la chingada. Empieza a mandar a la verga media aldea. Cae el hombre meteorito también, güey. Cae otro hombre metedito, otro extraño. Empieza a valer verga media aldea, pero Galadriel, como Adar, ya no me muevo. Y me pela el riel Raquelito aquel. Y de hecho es el final del episodio. Y así se acaba, sí. O sea, vemos que... Ella haciéndole al azar a Conor, güey, cuando se le... En Terminator 2. En Terminator 2, sí. Cuando se le viene así de que todo lo nuclear y la chingada. Así este... Pero no se mueve, sí. Y va a estar interesante ver cómo no va a tener ni un rasguño en el próximo episodio, güey. Obvio, güey. O sea... Pero si ese básicamente es el final del episodio... A mí, tío, se me hizo el más entretenido, güey. Sin chingón. O sea, estuvo bueno, güey. La neta, estuvo bueno. O sea, hasta... Güey, no me gustó todo el arco este de Aarón de ir defendiendo. Ajá, tío, güey. Incluso... Todo estuvo chido, güey. Incluso la agenda. Es como que... Está tan chido, güey. Ándale, ya. Sí, güey. Pásale, no hay pedo, güey. Sí, pásale, güey. No me voy a amargar. No me voy a amargar por una agenda de dos minutos, güey. Cuando todo lo demás estuvo pasadísimo de riel. Sí, y... Por ejemplo... Porque aparte, estamos hablando... O sea, hablamos nada más de las escenas, pero no te podemos describir. Así como es muy complicado pasar de un libro a una película, porque en el libro te lo describen de una forma, cada uno lo interpreta de una forma. Entonces, aquí nada más te estamos narrando lo que pasó históricamente, por así decirlo, en el capítulo. O sea, hubo guerras y la chingada, pero cómo lo plasman está bien chingón. O sea, las tomas son muy buenas. Es que es una serie que nunca hemos dicho que está mal hecha, güey. O sea, sí, tiene más que agujeros de guión, güey. Tiene muchos problemas de guión. Sí, has dicho el guión. Pero la calidad de producción ahí está, güey. Siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos defendido y decimos que ya no lo vamos a defender. Pero tiene mucho valor... La postproducción. O sea, la postproducción y producción que pasa un poco, como decíamos en el... Creo que fue en el episodio pasado de que dices... Es que yo no me había dado cuenta que las películas de El Señor de los Anillos tienen unos paisajes tan chingones porque la historia está tan buena, que es tan orgánico todo, que la película en general me gustó. O sea, me encantó, me enamoró globalmente la película, güey, todo el pedo. De aquí pasa algo similar, güey. Pero un poquito al revés, güey. Este episodio, este episodio en particular... Este episodio estuvo... Es lo que más se asemeja, lo que más se acerca a un... Un episodio orgánico, güey. Ajá, a una película, una producción peliculesca. O sea, tanto su producción como su acción. Ajá. No podemos decir guión ni diálogos porque... De hecho, hay pocos diálogos, güey. Ah, sí, hay pocos diálogos. El guión es pobre, por así decirlo, pero no es malo. O sea, es concreto, güey. Se centra en lo importante y si se fueron como que este guión va a ser putazos y va a ser sorprendente, por así decirlo. Y está bien, no tiene nada malo. No necesariamente tienes que aventarte cinco libros de guión para poder explicar algo cuando lo puedes simplemente hacer y ya. Es que esa es la idea de las adaptaciones, güey. Perdón, el ejemplo que siempre les doy de Harry Potter, güey. Es el salón principal, güey, donde es Comend y está el Dumbledore y todo el pedo, güey. El libro se avienta hojas describiéndote. Sí, güey, describiendo cuando aquí visualmente te están poniendo el techo todo encantado con el cielo y la chingada, güey. Y la comida aparece, güey, mágicamente y la chingada, güey. No te lo tengo que narrar, güey. Te lo estoy mostrando. Por eso es una adaptación. Así es, y aquí este episodio yo creo que cumple muy bien con eso. Este episodio... A ver, de nuevo, a lo que tienen, que son apéndice A y B de no sé qué chingadas. Ah, no, claro, güey. Entonces, a lo que tienen cumplen bastante bien. A su canon, a su fanfiction cumplen más que bien. En los, como dijimos, en los pasados les faltó guión. Aquí no veo problema más que el guión agendístico de Aarondir, pero dijimos, es un pedacito al inicio y luego te olvidas. Sí, güey, pero pudo haber sido Legolas, güey, o cualquier otro elfo natural. Ajá, que ya conocemos. Y hubiera dicho, mamalón, güey, porque, o sea, pues es Legolas, güey, o sea, no mames, güey, está bien verga. No, un inventado. Ajá. Pero, ¿a quién? No, una criatura, güey. Again, este, es muy buen, muy buen episodio. Este sí lo recomendamos, dijimos que... Sí, güey, ya llevamos dos episodios que les decimos, güey, no lo vean y tal. Entonces, si se quedaron en el episodio cuatro... Cuatro. Y no vieron el cinco. No. No, si se quedaron en el episodio tres... Tres, y no vieron el cuatro. Del cuatro ni el cinco, este episodio sí lo... Este es el cinco, ¿no? No, este es el seis. Ah, sí, sí. Este, sí, entonces cuatro y cinco... Vean el podcast, aviéntense el resumen aquí con nosotros. Sí, güey, vean nada más el pedacito donde sale Durin. Ajá. Y ya es todo lo interesante que hay. Ajá, pero se pueden aventar el resumen aquí con nosotros, pero este sí. Este vayan a verlo justo después de que se aventaran este episodio con nosotros. Agárrense sus palomitas, agárrense sus papitas, su coca y siéntense a gusto porque sí está muy chingón, mucha acción, poco bla, 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 que es lo que nos gusta a fin de cuentas. Exactamente. O sea, totalmente una película de fantasía. Así es, como debería ser. Ajá. Que no esperaba nada menos de un Lord of the Rings o Rings of Power. Exactamente. Porque en fin de cuentas pues vienes con el nombre de Lord of the Rings. Ajá. Vienes arrastrando el apellido, pero aquí pues lo levantaste un poquito y lo sacudiste. Ajá, sí. Y te rescataste bien. Se rey, miren bien. Sí. A mí te digo, me pareció un episodio muy completo. No le sobro, o sea, no le sobra, no le falta, no le quito. Incluso de lo que me cagó, o sea, de lo que reventamos, no se lo quito. Me parece que está bien. Bien, ya me voy a aventar a puntuar y yo sí le pongo un 9. Verga, güey. Soy espléndido. Me gustó mucho. O sea, me gustó mucho. O es por los comentarios que leíste en Facebook, en YouTube, güey. No, no, me gustó mucho. ¿Te gustó tanto por un 9, güey? Sí. ¿Sabes el chile? Sí. Verga, güey. Así como te digo que les compro lo de los caballitos y todo, me gustó mucho, güey. Again, porque yo nada más conozco lo de las películas. Entonces, yo no traigo un background de que, ah, es que no es así en los libros o no es así. No, güey, yo nada más estoy conociendo. No, es que aunque no salen las películas, a mí me gustó el episodio. Pero no me gustó para un 9, güey. A mí sí. A mí me gustó. Yo... Sí le pondría un... Es que me pusiste la vara muy alta, güey. Porque si yo lo califico más bajo, güey. Pero, ¿sabes qué? El chile me vale verga, güey, porque es mi clan revienta. Sí, güey. No es mi clan adula. No es mi clan clase, güey. No me cuéntame huevos. Y es mi opinión particular. Y como no nos paga el pinche pelón. No nos paga el que nos da besos. Casi sin indirectos. De barrasor. Guiño, guiño. Este... Le voy a poner un... Un 7,5. ¿Neta? ¿Tan bajo? Sí, güey. Es que... Considero que... Pudo haber sido más épico todavía, güey. Hubo... Saltos... Básicamente temporales que... Entiendo que... Que podían acortar, güey. Y... O que lo hicieron para acortar tiempos y que salieran. Que podían llegar. Pero... Pero es una serie de tres temporadas. Y se grabaron todas juntas. Ya están grabadas. Ya están hechos los episodios, güey. Entonces, es un episodio que a lo mejor lo pudieron haber dividido en dos. Eso hubiera estado muy chingón. Teniendo mejores técnicas, mejores guión. Quitando el episodio anterior. Quitando los dos episodios anteriores. Me hubieras puesto... Este más... Porque imagínate, güey, que te hubieran puesto el camino sinuoso que dicen que te van a caminar y todo. Muy al estilo de cuando en el Cielo de los Anillos, la comunidad del anillo, van por las montañas, Gandalf y Freud y todo. O sea, la comunidad del anillo, va, güey. Y ves cómo van batallando y todo el pedo. Y por qué estaba cabrón, güey. Entonces, siento que me condensaron esas cosas que a lo mejor me hubieran gustado, güey. El camino en el mar, güey. Bueno, el mar no hay mucho. Pero tal vez desbarcando. Pero es que me pudiste haber dado mucho background de su cultura de... ¿Cómo se llama? De milicia, güey. Sí. No sé. O sea, me pudiste haber mostrado muchas otras cosas que sí, quitando el episodio anterior. Sí, sí. O combinando, por ejemplo. Quitando los otros dos episodios. Poniéndome a Durin. O sea, los enanos, güey. Y no poniendo pelosos, güey. Sí, o sea, imagínate esos dos episodios que fueron desperdiciados. Sí. Poniéndome nada más. Este trayecto con... Culminando, güey, con la batalla. Y que entre ese trayecto hubieras puesto a los enanos. Mamames, hubiera sido una pasada de verga. Y entonces no estuviéramos hablando tanto de que House of the Dragon es súper superior, güey. Sí. A Lord of the Ring. A Ring of Power, güey. Sí, imagínate que en el episodio anterior, en lugar de que se quedaran de que sí vamos, o sea, que ya hubieran ido y que se quedaran en que va llegando Númenor. Desembarcando, por lo menos, güey. Hubiera estado más épico de que ya llegó Númenor, que al menos escucharan los pasos de la escena esta de Jurassic Park. Ándale, güey. Y que se hubiera quedado ahí que, ¡ah, no mames, güey! O sea, eras con un pinche cliffhanger enorme, güey. En el pinche Empire State, güey. El final del episodio fue un chingo a tu madre, güey. Sí. O sea, fue un súper, fue un cortón, güey. Es otro... Fue un cortón, ¡pum! Que con cinco minutos más, güey... Jurassic World, güey. Ándale. Cuando al dinosaurio se lo lleva la chingada, que escapan todos en el barquito y se queda un dinosaurio, así llega el Adriel que se queda como que, ¡ah, ok! Pero si se hubiera quedado un cliffhanger... Porque fue un cortón de... Te mamaste. O sea, fue... No hay cliffhanger, es cortón. Que no es lo mismo un cerrar escena a que se quede un cliffhanger. No, fue un cortón, ¡pum! Sí, esto es un cortón. Sí, o sea, si se hubieran quitado el anterior... O sea, con cinco minutos antes, güey, de episodio, que te lo has ahorrado en los otros dos episodios, me pudiste haber puesto un final, güey, que me dejara con ganas de más. Porque ahorita me lo dejaste así como que, güey. Hasta aquí fue, güey, o sea, ya valió verga y... Quiero ver qué pasa con nosotros. No, ¿sabes qué es lo peor, güey? Que en el próximo episodio vamos a ver a los pelosos a huevo, güey. Y sí, vamos a ver a Durin, güey, pero vamos a ver pelosos, chingatumadre, güey. Sí, tan bueno que estuvo este episodio sin él. O sea, y me lo dejaste con la galadriel ahí de que... No incinerada, güey, pero pues se la llevó la tierra a la chingada, o sea. Tío, o sea, sí entiendo. Y estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí hubiera estado muy chingón que lo hubieran dividido, que nos hubieran dado más, o sea, más cinematográfico, como lo dijimos con El Señor de los Anillos, que te ponen más travesías y te dan unos paisajes brutales. Pero como nada más estoy reiteando este episodio por set, yo por eso me quedo con el nueve. Pero completamente de acuerdo, si me hubieran dado dos episodios con más de los Numenorianos, y por así decirlo, tiempo muerto con paisajes, nada más mostrándome lo cabrón que fue su trayectoria, su travesía, hubiera estado muchísimo más chingón. Sí, completamente de acuerdo. No difiero. Pero bueno, ustedes también pónganos en la caja de comentarios qué les pareció. Además tiene que ser el malo, no podíamos dar un nueve y un diez o algo así. Sí, creo que hubiéramos invertido los colores. Sí, güey. Pero sí, ustedes déjanos ahí en la caja de comentarios qué les pareció, si están de acuerdo con nosotros que dos episodios hubiera estado pasado. Ojo, yo le puse la calificación de ese tipo de cosas que acabo de decir, pero no quiere decir que el episodio fue malo, al contrario, me han escuchado decir que el episodio está muy entretenido, está bueno, güey. Pudo haber sido mucho mejor, con muy poquitos ajustes de tuerca, güey, por eso yo le pongo un 7.5, güey. Pero es muy bueno. Pero es bueno, sí vale la pena verlo, se van a entretener, güey. Sí, tío, este con palomitas, este es para verlo con palomitas. Pero pues ya saben, en Comic Grand todos los lunes tenemos nuevos cómics para el outlet de cómics, que se suben a todas sus redes sociales. Ya nos dijo también producción que se iban a traer Spawn Cross Batman con sus 20.000 portadas diferentes. No, creo que eran 5. Son 12. No, no, pero las que... Pero las que llegan aquí. Son 2 de las que llegan aquí. Ah, bueno, hay como 50, pero aquí llegan 12. Para que estén al pendiente de sus redes sociales, yo la verdad es que sí tengo ganas de ese cómic. Sí quiero seguir la pista, porque Spawn es la hostia, a pesar de que sea una apreturita de la noche. Ajá, que de hecho vamos a tener un podcast hablando de cómics. Más a fondo. Más a fondo para que si quieren conocer más del cómic. Sí, es como que un backstage conociendo producción. Pero... Vamos a tener dedicado... Vamos a sacar a Adrián de su zona de confort. De su zona de confort. O tal vez lo vamos a poner en su zona de confort. ¿Quién sabe? Tal vez Adrián no es esa persona tan correcta como la conocemos aquí. Como nos comentaron ahí, dando unos comentarios tan puntuales, tal vez es... Sí, lo vamos a llevar al Colorado. Así es, vamos a hablar a Lopelón. A Lopelón. Con Adrián. Adrián va a ir a Lopelón. Para cuando... Yo no sé, yo no sé. Este... Bueno, ¿cómo se llama el podcast? Sí. ¿Va a ir a Lopelón? Y es que suena bien chistoso. Pues sí, pero no se llama El Verde, ¿verdad? No, qué bueno. Porque los verdes me caen, man. Yo se tiene un rojo. El calzón quitado. Ay, bueno. No, ya va a ser frío. Este... Pero, banda, pues muchísimos thank yous por andar con nosotros. Recuerden que nosotros hacemos producciones audiovisuales. Cualquier... Proyecto. Proyecto. Cualquier proyecto que traigan en mente. Alguna vez se sienten off, comerciales, spots, redes sociales, todo eso. La verdad es que en nuestro trabajo somos mucho más serios de lo que somos aquí. Aquí es de cotorreo. Más profesionales. Pueden... Serio no necesariamente. Lo mismo. Más profesionales. Pueden confiar en que su trabajo va a ser hecho profesionalmente. Profesionalmente, sí. Este... Mucha... La seriedad que ustedes nos pidan. Pero, pues sí. Sin más. Y recordarles también que la mayoría de la gente que nos ve no se ha suscrito y pues nos ayuda mucho si se suscribe. Sobre todo en YouTube. En YouTube nos hacen un chingazo de más de paro. Por ahí también hay banda que no sabe. Estamos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Yep. Entonces, si... Apple Podcast, así lo dijiste. Entonces, si tal vez no tienen... Facebook. Si no tienen el tiempo de sentarse en una computadora, de estar con el celular, porque entendemos que en un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar. Ah, no, güey. Este... Yo sé que de repente está cabrón darte el tiempo para ver. ¿Nos pueden escuchar? ¿No te pico? Este... Y eso, pues, nos ayuda a saber que les gusta nuestro desmadrito y que los entretiene. Y, pues, para no aguitarnos y seguir haciéndolo, ¿verdad? Sí, pero sobre todo en YouTube. Si tienen YouTube, ahí, como dicen todos, dejen su manita arriba y su campanita. La campanita, no sé qué. Si la campanita te campanea. Que me campaneen, por favor. Ya saben, campaneen a Rodrigo. Pero la manita arriba y... Ah, y el suscribirse. El suscribirse es gratis y eso sí nos ayuda mucho. Sí, más que nada para saber que les está gustando nuestro desmadrito. Sí, para saber que sí les está gustando porque si no es como que... Es como que, ah, ni les gusta y nosotros aquí, güey, molestando. Sí, nada más reventando. Sí, molestando a producción para que nos dé espacio. Ajá, muy bien. Pero, bueno, pues, sin más dilación, sin más preámbulos. Nuestro podcast ha terminado. Podemos ir a pistear en paz. Bye. Va a corazón coreano. Ahora voy a despertar porque estoy en el lado... Maricol. Bueno, bye. Eso es en el otro podcast. Bye. Maricol. 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 Maricol.